¡Aces! ¡Aces! ¡De Huayuncachi! ¡Iniciendo! ¡Iniciendo! ¡El gran concurso tradicional! ¡De los hombres a Guerrero de los Camis! ¡Huayuncachi! ¡El barrio! 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 ¡La primera parte! ¡Nuestra gusta! ¡El barrio! ¡Los yatis! ¡Que ejecutan! ¡El bazo marcial! ¡Vamos! Siempre con la mirada fija al frente. Fija la cabeza hacia los costados. ¡Los brazos rectos! ¡Malentura del hombro! ¡Y las pizanas firmes! ¡De forma de que! ¡Constituye un simulacro de batalla! ¡Malentino! ¡Malentino! ¡Malentario Diabuño! ¡Un recuerdo especial! ¡Para el profesor! ¡Celestina Ruti Carrera! ¡Buenas, tío Chiquil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dia Ruti Carrera! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Maiutino! 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 De reconocimiento muy especial, ¡Facajo Guatallo! ¡Maiutino! 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 ¡Venidos producciones! ¡Baila Blanquiste! 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 ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! ¡Venidos producciones! ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! ¡Baila Blanquiste! y atrás, los pisadas, los cerrados, piensadas de Ofebrini, en esta cuarta de los yatis, entregan sus armas a los negros, Magno Quino, Magno y Agno. ¡Gracias!